Y hablando de imágenes impactantes, vea nada más la siguiente imagen, porque aunque han pasado ya más de 109 años de su hundimiento, el Titanic sigue causando fascinación y despertando interés con nada más decir su nombre. Nos transportamos hasta el lugar del naufragio en pleno océano Atlántico, gracias a estas imágenes captadas por un equipo que busca documentar el lugar con video 4K y tecnología láser de última generación. Viajaron a unos 12.500 pies de profundidad y esta es la primera de varias misiones que se van a realizar durante el próximo mes y también anualmente para documentar este lugar tan tan fascinante.